bueno gente después de la metida de pata que hicimos bueno yo en parte en parte si el desvío miren el desvío miren el desvío miren el desvío señores ese es el desvío miren dos horas bien ese es el cascajo todos hemos bajado por ahí arriba porque no había camino nos metimos por un lugar que no debía y suerte que trajimos la soga la soga la han metido en la mochila no la soga miren miren acá toda esta subida es un muro hasta arriba y hasta arriba y vamos recojan la basura hay carajo sin tiene la mochila vacía una banderina una banderina está metando y está todo prestado en la ropa en la ropa en la ropa encalétalo encalétalo en la ropa en la ropa y está abajo esto es la ropa vamos a botar la ropa vamos a botar la ropa vamos a botar la ropa no separemos vamos muy rápido va a ir Ahora no cierro muchachos Esa botella recojan Esta es la mía si no Estamos por ser mi llanta Ay carajo Ya ya Listo Duerme Duerme porque Vamos El abuelito del ciclismo El abuelito así Esta es una de tus buenas aventuras Una de las tantas Si pero has hecho esto alguna vez Nunca me he sacado la tierra Nunca me he estado rafas Ni con bicicleta No si no es bueno Y nos rejuñe Vamos Perú Esta es la ventura Esta es la ventura Esta es la ventura Para esa línea Ah si ya no vale Ah tu descarlador? Si, su última vía no Peña Si, su última vía no Si, su última vía no? Si, su última vía no? Si, su última vía no? No? Vamos Vamos Como está mi llanta atrás? Está bien? Está abajo Si, está bien Ya está haciendo frío Vamos Perrito Por qué? Por ahí Ah Ah, eso es muy raro Ah, eso es muy raro Ah, eso es muy raro ¿La soja la guardaron, no? 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 Sí, sí. Mi teléfono no sé dónde está. Mi teléfono no sé dónde lo he dejado. Ahí está, acá está. ¡Baja, baja! ¡Baja! 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 ¡Fue! No, vamos para el carretero nomás No, por acá, ¿a dónde salís acá? ¿Cómo se bajan por acá? No, pero ¿para dónde salieron ellos? No sé, pero... Eso, por acá amigo, por allá, eso Esa ruta guía Ah, por allá, por esa papa, vamos por esa papa Vamos por allá entonces Por allá, ¿no? Sí, sí, sí Espera, espera Ay, me doblé la espalda Mi pie no sale, un coche No sale, no sale esto Me sale un dormidor, un resbalo, vamos Vamos Ay, Dios mío Queda abajo Esta peña Hasta luego Si No es así ah 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 oye tu es al miuag no ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Madre Está al lado la carretera Está bien, brava